bueno vamos a iniciar con la clase del día de hoy y vamos a arrancar con la bueno vamos a continuar un poquito con el tema que hemos dejado en la clase pasada porque creo que necesitamos reforzar un poquito lo que sería ese tema entonces por favor vayan prendiendo las cámaras yes por favor ya les comparto pantalla si me escuchan si están ahí por favor enciendan las cámaras por favor para saber que si están ahí entonces bueno vamos a comenzar entonces cuaderno lápiz y regla listo vamos no hay problema lástima porque pues con las cámaras como yo los corrijo y les ayuda como tiene que ser el pero bueno veo que inició juan que entró juan josé arestizabal entonces juan josé si por favor tienes cámara por favor gracias Gracias. Gracias. Entonces, estábamos viendo diversos usos, cómo utilizarla y cómo realizar esta perspectiva, ¿sí? Entonces, creo que la última clase fue un poquito muy avanzada, ¿no? Que pronto me fui muy allá. O, no sé, no me entendieron bien. Entonces, creo que tal vez comenzar otra vez, como desde el inicio, ¿sí? Desde lo básico. Entonces, tenemos esta imagen, ¿sí? Vamos a recrear el que está acá, el rectángulo que está acá. ¿Sí? Entonces, otra vez, como ya les había explicado. Entonces, mira, Juan, tenemos el punto de inicio, ¿sí? Y todas las líneas van apuntando hacia esa dirección, ¿sí? Como es las líneas azules, ¿sí? Entonces, en esto consiste la perspectiva, en darle ese ángulo o ese toque visual a las figuras, ¿sí? Entonces, que todas se estén apuntando hacia ese lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar este rectángulo, ¿sí? Pero sin las líneas que están como entrecortadas, ¿sí? Como los, así como entrecortadas, o las que están de fondo, ¿sí? Entonces, solo vamos a hacer las que están rectas, negras, completas. Entonces, a Pame y a Sergio, que estuvieron en la anterior clase, creo que ya saben cómo se hace y ya, ya también lo va a explicar a Juan José. Con Paint. Con Paint. Entonces, va la explicación otra vez, por si no me entendían. Bueno, tenemos Sergio, sí, no. Hoy vamos a... ¿Señor? Está muy triangular. O sea, está muy cerrado. No, 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 no tiene nada que ver con eso. La perspectiva que vimos la clase pasada consistía en la perspectiva doble, ¿sí se acuerda? Que tenía de dos puntos, entonces era desde izquierda y era desde derecha. Pero entonces, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar desde un único punto, ¿sí? Para que les quede más claro y podamos continuar a la doble, que es la anterior clase, y luego a la triple, que es un poquito más compleja. Sí, pero pues de momento vamos a arrancar con esto. Entonces, como ya saben... Un momento. Esto aquí. Entonces, si vamos a hacer un cuadrado, como ustedes ya saben, todas las líneas que están en horizontal tienen que ir mirando hacia ese punto. Las horizontales, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta línea, ¿alguien sabe cómo tengo que unirla? ¿Alguien? Pame, Sergio. ¿Al punto? ¿Pero de qué manera? ¿Desde dónde hasta dónde? Prende el micrófono, se te facilita más. ¿Pame? Tiene que ser una línea para conectar la línea con el punto. Muy bien. Sí, así como me está haciendo los dibujitos acá, Sergio. Entonces, esta línea tiene que ir hacia acá. Esta línea tiene que ir hacia acá. Muy bien. Eso es lo básico de cómo conectar hacia un punto. Bien, fácil. Ahí me entendieron. Entonces, vamos a intentar representar lo que sería un cubito. Entonces, vendría así. Pero como este ya está así, vamos a hacerlo otra vez. Entonces. Ahí está, no era. Por ejemplo, este triángulo. ¿Sí? Entonces, ya llegó Daniel. Hola, Daniel. Él es quien me ha ayudado con el proyecto. Entonces, estamos viendo lo que sería la perspectiva. Y ya en las siguientes clases entramos a ver el otro tema, Daniel. Entonces, ¿cómo unimos este triángulo? ¿Sí? Desde la parte inferior a la izquierda, no se puede, ¿verdad? Esa no se puede unir. Se puede unir la que está arriba y la que está abajo. ¿Sí? Entonces, eso. Muy bien, Sergio. Y la otra tiene que ir así. Eso. Muy bien. Pero, como ya sabemos, esto tiene que ir con... Ay, no, no, no. Esto tiene que ir recto. Para que quede más bonito y más simétrico. Es que no tengo tan buen pulso. No, no, no. No te preocupes. Está bien. Así es como, pues, como... Lo importante es que me entiendas, ¿sí? Entonces, va así. Sí. Y así iría nuestro triángulo en perspectiva. ¿Sí? Hasta ahí todos me entendieron. Pame. ¿Sí me entendiste? Muy bien. Sergio. Sergio me entendió. Todo bien. Juan José, ¿me entendiste? Bien. Listo. Entonces, ya hicimos un triángulo en perspectiva. Ahora vamos a intentar hacer otra forma un poquito más... Más compleja. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo, pero... A comparación del otro, lo vamos... El triángulo estaba hacia la izquierda, ¿sí? O sea, el triángulo lo pusimos... Lo posicionamos hacia la izquierda con... Con el... Referendo al punto. Entonces, vamos a hacer otra figura, pero entonces que ahora esté hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a... Voy a escoger esta. Perdón. Este color... Esta. Sí. Esta está bien, ¿no? Un poquito más compacto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Unimos las esquinas de la figura de acuerdo al punto y de dónde está el punto. Entonces, cogemos desde la punta de la punta de la esquina con nuestra regla. Con nuestra regla, cogemos y hacemos una línea trazando desde la esquina hasta el punto. ¿Bien? ¿Está ahí todo bien? Bien. Ahora, trazamos otra línea desde este punto a este punto. Todavía no hagan nada en el cuerno, ¿sí? Les estoy explicando. Todavía no... Entonces, cogemos esta línea hasta acá. Y quedan las otras líneas. Pero entonces, ¿cómo las unimos? Si, por ejemplo, la intentamos conectar acá, me traspasa acá y se rompe el dibujo. No se hace así. ¿Qué hacemos? Vamos desde aquí y lo dejamos hasta este ángulo, ¿sí? Como que el efecto que está la figura hacia atrás, pero que no pase por encima de las otras líneas porque queda mal, queda feo, ¿sí? Juan José, ¿tienes la mano levantada? Sí, como una estrella fugaz. Sí, una estrella fugaz. Correcto. Y lo mismo es con la línea de acá abajo, ¿sí? Sí, entonces, va desde aquí, la alineamos al otro punto, pero como no tiene que pasar por encima porque queda mal, se rompe el dibujo, lo dejamos hasta aquí, hasta esta partecita, ¿sí? Y como toque final, pues le agregamos otro color para que quede como una sombrita, ¿sí? Pero pues no es necesario. Entonces, así sería como hacer una figurita un poquito más compacta. Pame, ¿tienes la mano levantada? ¿Vas? ¿Tienes preguntas? Creo que eso ya lo habíamos hecho más o menos acá. Sí. Correcto, ya lo habíamos hecho antes, pero yo les tengo que volver a explicar esto para que me entiendan más lo de la otra clase, que creo que ese fue el error. Entonces, ¿hasta aquí todo claro? ¿Todos me entendieron hasta aquí cómo se unen? ¿Sí? Juan José, ¿me entendiste? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Entonces, así es como se hacen las figuras para que queden en perspectiva. Lo importante, ya saben, no sobrepasar las líneas de acá, las que hicimos acá, pero que igual queden alineadas a las otras y hacerlo con regla y unir las esquinas hasta el punto. Entonces, ¿cuáles serían como los pasos? Entonces, hacer el punto, tener las esquinas ya listas y unir las esquinas con regla para que quede bien. ¿Sí? Entonces, eso sería como lo principal para hacer esta figura. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer otra. Pero esta vez la van a hacer ustedes. Así, y acá está. Listo. ¿Alguien quiere hacer con la pizarra? ¿Alguien la quiere unir? ¿Alguien? Realmente yo la quiero unir. ¿Bien? Es que es chévere, yo creo que si lo metieran a los jueguitos esos que aparecen en las revistas y eso. Como unir punto, laberinto. Pero está acá, ¿no? Sí, 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 está chévere. Bien. ¿Quién me hizo esta línea de acá? La recta. ¿Quién me aparece? ¿Quién? ¿Fui yo? ¿O fue Pame? Ah, César. ¿No? ¿Pero sí fuiste tú, Pame? ¿No? Ah, entonces fue Sergio. Bueno, Sergio, ¿no? ¿Fui Pame? ¿Fui Pame? Ah. ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy buscando la línea. No, pero pónganse de acuerdo. ¿Fui Pame? No, no importa, no se preocupen, yo no les voy a preguntar para regañarlos ni nada, simplemente quiero saber quién lo está haciendo así, porque así está bien. Bueno, bueno, entonces, ¿quién hizo la línea, quién la está haciendo aquí, por favor, la termine y unir? Sergio, creo que tú hiciste esa línea. ¿Bien? Y falta la de abajo. Bien. Sergio Tengo la línea Pero no me acuerdo No No, o sea, ya sé que no así Solamente que me expresé No, 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 tranquilo O sea, las dos van bien Que es lo único que sé Y acá está La de abajo Porque es que si Le hago desde acá Quedaría literalmente igual que esta Entonces Ah, no, 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 Sergio, está bien Sí, 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 déjala así Sí, mira que está bien así Y deja esta línea aquí Y A ver si me dejo No Pero bien, así Así es como es No importa si queda muy junto Sí Lo importante es que esté conectado Sí Y desde que no se coma la otra línea está bien Entonces Está así Así lo hiciste bien Entonces Eso Yo lo voy a recalcar para ¿What? Espera Ya lo puse más gruesa Y ya lo vi Bueno La herramienta de anotar y paint Están haciendo cosas Bueno Y haría falta unirla La última de De la esquina de la derecha ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo sería unirla alineada La esquina de la derecha? ¿Cómo sería? Así va. ¿Ven? Solo es unir líneas. No es tan complicado. Eso. Y ahora le añadimos un tonito más oscuro a ese. Un tonito más oscuro. Ya es que me toca volver a ponerlo para colorear. Y ahorita que Daniel hizo esta línea me hizo recordar que esta también va conectada. Esta de acá de la mitad también va conectada. ¿Sí? A mí se me había olvidado. Que esta es como para darle un efecto más... Como de que la estrella está doblada y no parece tan recta. Entonces se me había olvidado eso. Las otras no se pueden conectar porque quedan prácticamente invisibles a las otras. Entonces no... ¿Bien? ¿Hasta ahí bien me entendieron? ¿Bien? Entonces eso sería hasta ahí. Ahora vamos a... Bueno, veo que Ali Cáceres entró. Hola. Estamos viendo la perspectiva. Entonces les estaba enseñando cómo hacer los ángulos y esto. Entonces, por favor, la cámara. Bien. Ahora vamos a pasar a ver lo que sería la... La otra perspectiva. Vamos a pasar a ver lo que sería la otra perspectiva. Porque ya entendimos la otra. ¿Sí? Ya entendimos la que es singular. Ahora vamos a pasar a ver lo que es de dos puntos. ¿Sí? Entonces, Pame o Sergio, ¿recuerdan cómo se hacía? Pame. Tiene que iniciar haciendo un triángulo para ahí empezar a hacer la figura. Eso fue lo que me hubiera que hacer. ¿Sí? ¿Y por qué se hace el triángulo? Para poder formar mejor las perspectivas. No sé. Pero tiene otro fin. Sergio, ¿recuerda? ¿Qué cosas que estaba concentrado haciéndolo? Tranquilo. ¿Recuerdas por qué se hacía el triángulo? Para que pudiéramos tener, digamos, como orden en la figura y que podamos, digamos, hacerlo mejor. Y para guiarnos, digamos, con las ventanas y las puertas. Bien, sí. Pero, más que eso, hacer el triángulo. Cuando se hace el triángulo, primero, dos cosas. Se identifican los puntos. ¿Sí? Entonces, el punto de aquí sería, sería entonces, este punto que... Ay, pero me lo borras. No lo puedes volver a poner. Ya, pero... Es que me dejó ahí. Oh, sí, listo. Así, así, y así. Listo. Entonces, ¿por qué hacíamos este punto? Para saber qué tan grande o qué tan pequeña iba a ser la imagen. ¿Sí? Y también para saber qué tan... Dónde iban a estar los puntos de referencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, este tipo de perspectiva es otro diferente, pero no diferente al otro. Sergio, la línea de la mitad no tiene que ser tan grande. ¿Sí? La de la mitad tiene que ser más chiquita. No. Ok. No, ahí lo hice mal. Espera. Entonces, aquí hay un puntico de perspectiva. ¿Sí? Y aquí está el otro punto. ¿Son puntos de origen o puntos de fuga? ¿Sí? Entonces, bien grande para que sepan cuál es. ¿Listo? Son estas dos esquinas. Y las líneas de abajo. Entonces, son para saber por dónde tenemos que hacer nuestro trazado y qué tan grande y cómo va a delimitar. ¿Sí? Evidentemente, la línea de arriba, pues quizás sobra la que une al punto de la izquierda con la derecha, pero más como porque quede muy simétrico. Mira, Sergio, cuando te digo que no tiene que quedar muy grande, tiene que quedar más o menos así. ¿Sí? Entonces. Es que yo sigo con el edificio. Ah, tranquilo. Entonces. ¿Cuáles son los pasos? El primero. Hacer los puntos de origen. ¿Sí? Tienen que quedar rectos. ¿Sí? Entonces, quedan simétricos el uno al otro. Y hacer las partes de abajo para saber por dónde vamos a hacer nuestros dibujos. ¿Sí? ¿Dónde va a limitar ese dibujo? ¿Bien? Entonces, esas ya serían las primeras dos partes para construir el dibujo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Va a ser unirlo. ¿Sí? Entonces, qué pena. Voy a ahorrar. Voy a ahorrar esto. Ya lo vuelvo. No, perdón. Es que es para explicar. Y ahorita los vuelves a poner. Entonces, momentico. Tenemos esta línea. Arrancamos con la línea de la mitad porque vamos a hacer un cuadrado. Un cuadrado como con forma de casa. ¿Sí? Con sus ventanas y con sus fuerzas. Entonces, tenemos la línea de la mitad. ¿Sí? Entonces, esta línea la tenemos que unir con el punto que está arriba a la derecha y con el punto que está arriba a la izquierda. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. ¿Sí? ¿Me entendieron? Aliceres, Juan José, ¿me entendieron? ¿Sí? ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unirlo. Es igual que en el anterior. Solo que en este no hay que unirla a un lado nomás, sino hay que unirla a los dos lados. ¿Sí? Entonces, cogemos desde la esquina que está acá. Cogemos y la trazamos hasta el punto que está acá. ¿Bien? Ay, Sergio. Ya. Otra vez. Ya. Ya te explico. Ya vamos a hacer ahí porque el techo. Ese lo hice ayer. Ese no fue hoy. Ese no fue ayer. Bueno, bueno. Pero tú dijiste. Ya me iba a regañar. Bien. Entonces, ya lo unimos con la derecha. Sí. Ahora falta unirlo a la izquierda. Sí. Y ya está unido la línea de la mitad con los otros dos. Bien. Ahora vamos a... Esta sería una pared. Sí. Como una parte de la casa. Lo que está en la mitad. Ahora le vamos a hacer otra unión acá. Y otra unión por acá. Y ahí va tomando como forma de que va siendo como una especie de cuadrado, ¿no? Sí. Más o menos como un cuadrado. Pero este cuadrado nomás está como a la mitad. O sea, aparecen como dos puertas. Sí. Como dos paredes nomás. Entonces, hay que darle el efecto para que sí sean las cuatro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unir las líneas que están al fondo. Entonces, voy a explicar por qué Sergio me está haciendo esto. Sí. Sergio me está haciendo esto. Sí. Y esto no es así, Sergio. Porque esto no va así. ¿Listo? Para que, por favor, lo tengas en cuenta. Bien. Entonces, tenemos que unir la esquina de la derecha con la esquina de la izquierda y en viceversa. Para que nos quede bien el efecto. ¿Sí? Entonces, esta. Esta no puede unirse acá porque ya está la línea, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ir a la derecha. Para que nos quede una forma. Entonces, lo hacemos ahí. Bien. Entonces, ahí ya está conectado la línea de la izquierda con la línea de la derecha. Con el punto de la derecha, ¿no? Y ahora tenemos que conectar la que está aquí, la de la derecha, con el punto de la izquierda. Entonces, cogemos, hacemos una línea y la llevamos hasta este punto. Bien. Eso sería. Sí. Ahora, les voy a mostrar. Borramos esto. Yo lo estoy borrando porque Paint no tiene regla. Entonces, yo lo hago así. Pero ustedes no tienen que colocar estas líneas. Ustedes tienen que usar una regla. Y con base a la regla es como lo unen. Entonces, así es como les debe quedar. Más o menos. Y ahí ya tenemos un hermoso cuadrado en perspectiva. ¿Me entendieron? ¿Tienen dudas hasta acá? ¿No? Listo. Entonces, ahí ya tenemos un cuadrado que está en perspectiva conectando con dos puntos. Bien. Eso sería como lo principal, como lo que tienen que tener en cuenta. Bien. Ya una vez ustedes terminan de hacer su dibujo, pueden quitar la línea de la mitad. Porque, ups, esta línea lo que hace es guiarlos para delimitar qué tan grande o qué tan pequeño. Y para saber que los dos puntos están rectos. Porque si no están rectos, no queda en perspectiva. Bien. ¿Está ahí todos me entendieron? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Bien. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle las ventanas y una puertica a la casita. Porque esta casita no se puede entrar y tampoco se puede salir. Entonces, le vamos a hacer una puertica. Aquí algo un poquito más chiquito. ¿Sí? Y aquí otra partecita. Bien. ¿Y qué habría que hacer? Habría que unir la que está acá con la que está acá. ¿Ya? Solo hay que unirla con la de la derecha. Porque si se va a unir con la de la izquierda, pues no queda una puerta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que unirla con la izquierda. ¿Sí? Entonces, sería por aquí. Y esta habría que agrandarla un poquito. Y ahí ya tendríamos una puertica. ¿Sí? El dibujo que estoy haciendo, sí, en dos partes. ¿Sí? Cuando llega a esta parte, acá a la mitad. Sí. Esto. Tenemos dos puntos. El que está a la derecha y el que está a la izquierda. Las cosas que están más adentro, que están en el sitio de la izquierda, van alineadas con la izquierda. Y las que están acá en esta parte, tienen que ir alineadas con el puntico que está acá. ¿Sí? Y lo que está acá, tiene que ir alineado con lo que está acá. ¿Sí? Eso sería para hacer cosas un poquito más chiquitas que ahorita voy a hacer dentro de la casa. Entonces, ¿qué habría que hacer dentro de esta casa? Hay que hacer una ventana. Entonces, como aquí ya hay una puerta. Sí. Esa es la puerta. Ahora le vamos a hacer una ventana para que la casa sea un poquito más iluminada, ¿no? Entonces, le hacemos una línea. Sí. Y la línea, la otra línea que vamos a hacer, tiene que ser más pequeña con la que está al centro. ¿Sí? Entonces, esta línea va acá. Y si ven, la línea que está acá, dentro del cuadrado, es más chiquita que la otra. ¿Sí? Porque si queda igual de grande, no se puede unir bien. ¿Sí? Y queda así. Y así no se puede unir. Queda raro. Queda mal. ¿Sí? No tiene que quedar así. Porque ya no parece que la ventana está ahí pasmada con la ventana que con la pared. Sino que ya parece que estuviera suelta. Entonces, así no va. Y tiene que quedar así, más o menos como yo lo estoy haciendo. Está un poquito más chiquito. Ya. Y ahora, vamos a unir. Entonces, esta tiene que ir alineada hacia acá. Ahí, más o menos. Listo. Y la otra que está acá, tiene que ir alineada en este punto que está acá. Entonces, ya sé que tiene que quedar por acá. Y ya tendríamos nuestra casita con una puerta y una ventana. Bien. ¿Me entendieron? ¿Tienen dudas? ¿No? ¿No? Listo. Ahí, ya tenemos un dibujo con dos puntos de fuga. Ahora, como ninguno tiene preguntas, todos se entendieron a la perfección. Porque si no, bueno. Entonces, van a intentar hacerlo. Tal como está acá. Pámen. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, para... ¿Cómo se puede hacer bien el techo? Porque a mí no me queda bien el techo. O sea, como puede ser como una forma como para... ¿Cómo se puede hacer el techo? Porque me queda muy hueco. Lo primero, utilizar regla, ¿no? Eso sí, imprescindible. Entonces... Bien. Un momento. Lo revés. Otra vez queda en la parte inicial, ¿sí? Que es acá. Hasta aquí, ¿sí? Sin el techo. Ahí no tiene techo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle un techo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos la línea que está acá. Sí, un momento. Esta. La que está acá. Entonces, esta la tenemos que unir con el punto que está acá. Eso es como lo que hay que hacer, Pam. Entonces, coges desde la esquina de la línea, coges y lo unes al punto. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, por acá. Y esta línea no tiene que ser superior a la otra que está acá porque se no queda raro. Entonces, ahí, alineado a este punto. Y ahora, la línea que está acá, tiene que ir alineada con la línea que está acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hay que hacer? La llevamos desde aquí hasta aquí. Entonces, cuando yo uno las dos líneas, a mí ya me queda un resultado. ¿Sí? En este caso, sí es que cuando yo la uno queda un sobrante de la otra. Aquí arribita, como en esta parte. Entonces, yo sé que ahí me pase un poquito. ¿Sí? Yo ya sé que ahí me pase un poquito. Entonces, como yo sé que me pase un poquito, ese excedente se borra. ¿Sí? Y esa parte que se borra, porque si no se borra esa parte o se queda ahí, no queda bien angulado el techo. Y entonces, va a quedar un techo chueco. Y eso es lo que termina pasando. Y por eso, a veces no les cuadra, no les queda bien. ¿Me entendiste, Pame? Así es. Es como hacer un rombo, pero ya pues uno ya lo va alineando con los puntos. Más o menos como hacer un rombo, pero con una regla y alineado con los puntos. ¿Ves? Ali, ¿tiene una pregunta? ¿Tienes la mano levantada? ¿Tienes la mano levantada? ¿Tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? Es que mientras tú lo hacías, yo también lo hacía. Ah, ok. ¿Y cómo te quedó? Es que lo hice en Pame. Ah, ok. Pues, ¿pero te quedó más o menos como el que está acá? Sí. Bueno, te recomiendo hacerlo en un cuaderno porque con esto luego lo pueden compartir y así entre todos miramos y también para corregir. Entonces, no hay problema con hacerlo en Pame, pero sí, por favor, intenta hacerlo en cuaderno para irle cogiendo un poquito más la práctica al cuaderno y al dibujo. ¿Ves? ¿Cuándo se ibas a hablar? ¿Recuerdas la comida? Bien, entonces, les voy a dar unos cinco minutos para que intenten hacer el dibujo. Igual, pues, háganlo con calma para que les quede bien y me van contando cómo les va. ¿Sí? Eso, Sergio. Por fin. Por fin. ¿Te quedó bien? Entonces, unos minuticos y ya estamos de vuelta. Voy a apagar un momentico la cámara y ya está bueno. Bien. 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 No. Gracias. Una pregunta, ¿esa es la misma casa que hicimos la vez pasada? Pues, como un ejemplo, porque no me entendieron muy bien y también porque hay otras personas en la, pues, ingresar más, más chicos, entonces, pues, igual les quería enseñar más, como, como, como había que hacer. Sergio. Sergio. Lo que me queda más son las ventanas. ¿Ves? Gracias. 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 No, 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 pero sí te quedó bien alineado. De pronto la ventana está como que muy en la esquina, ¿no? Pero te quedó bien, así es como estaba. Ah, pensé que era chueca. Sergio, no tienes que hacer esas líneas, ¿sí? Tú usas regla, pero como yo estoy en Paint, yo sí he trazado con las líneas. Bueno. O sea, las están haciendo chiquitas para, o sea, para llevar como que la línea del punto a las esquinas de las ventanas, para que me quede más fácil. Listo, pero entonces recuerda que no se tienen que hacer las líneas. Ya con la regla, la regla es la línea, ¿sí? Entonces ustedes se guían para poder hacerla y que les quede recta y que les quede entonces alineado con el punto que están haciendo, ¿verdad? Entonces, no tienes que hacer las líneas, solamente con una regla que guíe al punto y ya. Listo. Para que lo tengas en cuenta. Gracias. 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 La llegación es en las tres. Sí. Sí. Se pasó rápido el tiempo. Y eso que solo hay una explicación. Imagínate. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Cómo les quedó la casita? Sí, Pame. Ya les quiero, así que no puedo prender la cámara porque... Listo. No te preocupes. Igual ya se va. Ya... Ya va a esperar a que terminen para que mostremos cómo nos quedó y ya... Ya finalizamos. Gracias. Alí Cáceres, ¿cómo vas? Bien. Muéstrame cómo vas, por favor. Bien. Te recomiendo hacerlo en un cuaderno cuadriculado para que te quede un poquito más fácil hacer las figuras. Pero pues igual te quedó bien. Gracias. 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 ¿Cómo le fue? la ventana estaba bien y la hice más al centro pero no sé si quedó bien bueno, súper bueno pues ya se nos pasó súper rápido el tiempo ya ya son las 13 y bueno les felicito porque les quedó bien la pues ya sabiendo que les quedó bien ya en la futura clase vamos a hacer un poquito algo más compacto como ven aquí en lo que hicimos esta mini obra de arte Daniel y yo son muchas casitas juntas y todas alineadas es un punto como en una especie de noche, entonces siempre se produce se hace lo mismo, se hacen las líneas, se alinea la una con la otra, se alinea la una con la otra, se alinea la una con la otra y miren cómo puede quedar entonces se pueden hacer muchas cosas interesantes con esta perspectiva entonces bueno agradezco mucho la asistencia de todos por también me alegro mucho que hayan entendido este tema porque en la anterior clase si estaban como un poquito cortos entonces bueno ya ya para despedirnos entonces muchas gracias y ya se pueden ir retirando adiós muchas gracias y recuerden que en la entrevista nos vemos y dios los benditos listo chao Daniel chao te va a echar la clase sí chévere aquí sí está bastante gente sí con razón con razón aparecía el micrófono genial el micrófono por acá arriba bueno chévere ya María ya va a pausar la grabación entonces ya ya nos podemos salir bueno hasta luego listo chao todos los benditos un beso chévere ché卯 chévere Gracias por ver el video.